Hola, buenas a todos nuestros seguidores, a todos los espectadores de Mastercoast Plus. Hoy tenemos una invitada súper especial para hablar sobre coaching colectivo como transformación cultural. Estamos transmitiendo desde los espacios de Florida Global University a través de nuestro canal de YouTube EduDigital Media. Es especial esta conexión que vamos a tener hoy porque le está dando una visión distinta al coaching. Es como nosotros hacer una cantidad de estrategias para conectarnos con cada una de esas personas de nuestro entorno y desarrollar nuestras potencialidades y también la potencialidad de todos esos coaches que nos van a acompañar en este proceso de transformación cultural. Y vamos a hablar con la creadora de esta metodología que ella es Rosa Elba García, mexicana. Cuéntanos Rosa Elba, cómo es ese encuentro tuyo con el coaching, te presentas para que hables de esa experiencia tan linda que busca transformar la realidad que hay afuera, transformar esa realidad en situaciones más productivas y más conectadas con lo que hoy se está trabajando muchísimo, como es ese bienestar que todos necesitamos. Ana María, buenos días, muchas gracias y muchas gracias a todos los que hoy nos estén acompañando o nos acompañan después con los programas grabados, que ahora la tecnología es una maravilla. Y pues bueno, yo soy Rosa Elba García, soy mexicana de Monterrey, ahora un poco ciudadana del mundo porque pues ya estamos siempre conectadas. Y bueno, pues mira, tengo 10 años trabajando este modelo y este sueño porque de alguna manera para mí es un sueño y es una misión de vida, se ha convertido en un propósito. Y fíjate que así en dos palabras te cuento, yo soy de profesión ingeniera en sistemas y lo menciono porque para mí los modelos y las metodologías siempre fueron como importantes. Y luego hice una maestría en desarrollo organizacional con especialidad en cultura. Y cuando yo veía cómo se formaba la cultura, qué era la cultura, yo dije, pues la cultura es todo, es lo que te identifica, son tus creencias, es lo que hacemos de manera como espontánea porque lo traemos en nuestro DNA cultural. Pero luego, después de que estudié esto, empecé con el mundo del coaching por allá por el 2000 y me enamoré, por supuesto, y siempre mi gran pregunta era, pues esto es maravilloso, pero no alcanza para todos. O sea, no hay una empresa que sea capaz de pagarle coaching uno a uno a todos sus colaboradores, cómo hacemos para que esto le llegue a más personas. Porque yo veía el coaching como el puente entre lo que soy ahora y esa evolución que necesitamos. Pues mira, en estas vueltas, no me voy a meter mucho en la historia, pero durante muchos años estuve con esta pregunta y finalmente hace, en el 2010, hay una crisis importante en Monterrey y en México cuando la delincuencia y todo esto, y ahí es donde surge el modelo para transformar de manera colectiva. Y esto es, en vez de hacer el coaching, nosotros sabemos, ¿verdad? Es una relación en donde nos transformamos, en donde estamos como espejo de los otros. Y lo que a mí me surgió en aquel momento fue hacerlo a través de células. Y que, ¿cómo le llamamos? Células de aprendizaje. Porque es muy poderoso, fíjate, porque desde la estructura de la misma célula, para mí una célula ideal, aunque pueda hacerse con un facilitador o con un coach, es con dos coaches. Porque siempre en la relación estamos aprendiendo, siempre somos mejores con otros. Entonces, el coaching colectivo es aprender a través de células, y estas células se conectan y se generan redes, aprender lo que queremos juntos, Ana María. Y el gran desafío es porque es para transformarnos juntos hacia un propósito común. Entonces, aquí, hace 10 años, ahora se habla mucho del propósito y de estar juntos, pero hace 10 años no se hablaba de eso. Entonces, cuando yo invitaba a esto, me decían, ¿cómo? ¿Pero para qué sirve? Era como un poco no tener, ¿para qué me voy a juntar con otros a conversar y a cambiar con otros? Como que no les daba tanto sentido. Entonces, nosotros hicimos Cambio Yo Cambio a México, que fue un proceso muy lindo, en donde probamos por primera vez este modelo. Y después de Cambio Yo Cambio a México, pues durante 10 años, lo hice en empresas para cambiar cultura, precisamente. Y ahora te profundizamos un poco más, pero el año pasado, cuando surge la pandemia, yo decía, este es el momento, porque tenemos un dolor común, tenemos un objetivo común, tenemos una conversación que nos une. Y naturalmente se dio este coaching colectivo para América Latina, espontáneo, precioso, el modelo surgió así como en todo su esplendor. Yo decía, es que estamos todos conscientes que queremos algo común. Esto fue muy lindo. Entonces, bueno, mi gran propuesta, y que ahora Ana María también se ha sumado, que estamos trabajando con la universidad además, que es maravilloso, porque creo yo que nuestro gran desafío es aprender a estar juntos. Sí. Aprender a estar juntos. El aprendizaje colectivo, las relaciones interpersonales, pues nutren, y siempre aprendemos del otro, o sea, nunca nos la sabemos todas. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad presencial durante 25 años, siempre le decía a mis estudiantes, yo vine aquí a enseñar, pero también aprender, porque cada persona tiene algo que mostrarte de la vida, algo que conoces, o algo que desconoces, y que se te abre un mundo de posibilidades. Y además, viéndolo desde aquí, saber que no estamos solos en el mundo, y que muchas de las cosas que nos suceden a nosotros, también le suceden a otras personas. Entonces, si tú quisieras comentarnos, ¿cuáles son los principios que sustentan el coaching colectivo? ¿Cuál es esa base para esa transformación cultural, que de verdad que es un éxito, y admiro ese trabajo, porque sé que da muchos resultados? Sí. Mira, está fundamentada en algunos principios. Primero, desde hace 10 años, hemos incluido en el coaching, en el coaching colectivo, o sea, el dominio del lenguaje, el dominio por supuesto emocional, el dominio del cuerpo, de toda la parte corporal, pero también incluimos el dominio espiritual y el sistémico. El dominio espiritual fue muy importante incorporarlo, porque de alguna manera nosotros tenemos un modelo en donde distinguimos entre el alma y el espíritu. Entonces, en el alma está el pensamiento, están las emociones, está lo intangible, lo que me conecta conmigo. Pero en el espíritu, desde este modelo que nosotros proponemos, está lo que me conecta con los demás, lo que me conecta con Dios, lo que me conecta con la trascendencia, con lo atemporal, y eso lo ponemos en función de distinciones. Entonces, cuando tú incorporas estas distinciones para ver cómo tú decides, cómo tú te relacionas, te da esta mirada sistémica, que también estamos incorporando, porque entonces nos damos cuenta, precisamente por eso en la célula se surge como poderoso, porque en la célula lo que estamos observando, y quienes se forman en coaching colectivo, tenemos esta capacidad de observar cómo es la interacción en el grupo y de regresarla, pero no nada más de observarla, sino, ya ves, por ejemplo, en el coaching tenemos algunas reglas, o sea, la idea es que no vamos a hacer consejos, vamos a preguntar. Pues aquí también hay algunos acuerdos en la célula que al participante le permiten tener un desarrollo vertical, que es abrir conciencia, y también un desarrollo horizontal, que es aprender distinciones para ver cómo me estoy relacionando. Entonces, en la célula, Ana María, el principio es despertar conciencia, y despertar conciencia de mí, de cómo me estoy relacionando, cómo son mis actitudes, pero también cómo somos en grupo. Y aquí yo digo, esto es como si fuera un microondas, se calienta rapidito, porque si no se te ocurre a ti, como dices, se le ocurrió al otro, y ahí nos espejeamos, despertamos, nos sostenemos, generamos pertenencia, nos sentimos respetados, nos sentimos vistos. Entonces, así como ocurre en una sesión uno a uno, pero imagínate una sesión de 10 personas, pues acelera el proceso, y nos permite también tener un grupo en donde yo puedo crecer y ser yo mismo. Entonces, ¿en qué está sustentado? En que nosotros podamos relacionarnos desde esto que hemos añorado, yo creo, desde el inicio de la civilización, desde el amor, desde el respeto, desde la colaboración, pero que sea de manera espontánea. Entonces, lo que nosotros decimos es, necesitamos un laboratorio donde practicar esto. Por eso la célula se convierte en ese laboratorio de experiencia donde yo surjo, donde emerjo, pero con otros. Entonces, esos son como los principios. Yo diría que lo que agregamos es la parte espiritual de manera importante, la parte de visión sistémica, de redes. Vemos mucho teoría de redes, cómo funcionan las redes. Entonces, por ahí. Bueno, me parece extraordinario, porque fíjate que tú dijiste, desde hace años, 2010 hablamos, decías, no se trabaja con lo colaborativo, con la relación que tenemos con el otro. No obstante, en educación y en muchas áreas de conocimiento ya se estaban construyendo redes. Entonces, a mí me pareció genial lo que tú dices, porque yo he participado en redes de investigación. Y entonces, cuando estábamos en la universidad haciendo una investigación, oye, yo quiero saber, por ejemplo, de sistémica. Ah, no, mira, entonces tú tenías tu red y tú te ibas directamente a buscar, por ejemplo, a Rosa Elba García, que está en México, estando yo en Venezuela. Ahora, fíjate cómo lo transpolamos a ese desarrollo humano, a ese desarrollo personal. Ver cómo hay tanta gente en un momento determinado que tiene problemas, tiene una situación difícil y no sabe cómo manejarla. Y entonces, cuando tenemos redes de cada situación que pueda generarse en esa interacción, en esa vida diaria del ser humano, es maravilloso. A mí, en estos días, me encantaría, por ejemplo, tener una red que tenga relación con el desarrollo de la adolescencia, porque hay tantos padres desinformados. Y todos los casos, al final, son totalmente parecidos. Y yo digo parecidos porque son en contextos distintos, pero las situaciones, al final, son las mismas. Y nos damos cuenta que no estamos solos y como seres gregarios, que necesitamos esa interacción, esa, ese, como digo yo, esa relación de saber que hay otro que, oye, mira cómo lo hizo Rosa y mira cómo lo hizo este y cómo yo lo puedo hacer y lo puedo adaptar a mi realidad. Eso de verdad que es, es bien, bien, bien interesante. Y sobre todo, cuando hablamos desde la base del amor, que yo sé que esa es, es el principio básico de ese coaching colectivo, que es conectarse con esa biología del amor que todos traemos. Y tú eres una mujer que está formada por Maturana. Imagínate tú qué honor y qué, y qué, como digo yo, qué honor. Y qué interesante relacionarse con personas que han sido sensibilizados con este hombre maravilloso, pues, que vino a esta tierra a dejar un legado como es la biología del amor. Sí, Ana María, tú y yo lo hemos comentado porque nos tocó conversar en esos momentos cuando él se nos desaparece del mapa físicamente, pero es una, es una experiencia increíble. Yo había estado con él hace muchos años y me volví a meter. Una persona tan amorosa, tan profunda, tan inteligente, la edad que tenía y profundizaba. Y fíjate que yo desde que empecé con el coaching, yo tuve siempre la orientación hacia la biología cultural, a la biología de la mar, a la biología del conocer, porque yo creo que todo, yo creo que nosotros, si me dijeran, describe la vida, yo diría, la vida es transformar el dolor en amor. Y en ese camino, en ese proceso, todos nos vamos a encontrar con algún dolor que nos permita crecer, evolucionar, pero esa transformación a veces no es tan sencilla, como la oruga que tiene que romper el caparazón para volar. Así siento que es la vida misma. Entonces, hacerlo acompañado, Ana María, hacerlo sostenido. Y ahora en la pandemia, precisamente, fue maravilloso, no la pandemia, sino lo que surge, porque además con los medios de tecnología, pudimos conectar estas redes. Y como dices tú, ahorita, por ejemplo, tenemos la propuesta de las células temáticas, porque es muy diferente cuando yo tengo un dolor. A veces siento que nada más es mío, que nadie me entiende. Y a veces hablo con personas y me siento que no soy de este planeta porque a mí me pasa lo que no le pasa a nadie. Pero hay alguien en el mundo y hay grupos completos que tenemos este mismo sentir. Entonces, cuando nos encontramos con esos grupos, con esa tribu que nos está doliendo lo mismo, es muy sanador, porque podemos identificarnos, podemos, nos sentimos solos, al mismo tiempo resolvemos, nos sentimos identificados. Y este tema de tener pertenencia es fundamental para que nosotros podamos crecer. y la pertenencia viene de la identidad. Sí, crecer. Precisamente por eso es una cosa maravillosa cuando nos podemos identificar con el amor, pero con ese amor de respetarnos, de dejarnos aparecer, como decía el doc. Y mira que la teoría, como yo digo, lo que la teoría dice es bien fácil. Venga y póngalo en práctica. Cuando no me invitan y digo, bueno, voy a respetar que no me invitaron. Cuando no me toman en cuenta, bueno, es que no quería. Eso que a veces nos duele, el impacto de lo que el otro hace en mí o lo que yo abro, lo que yo veo, ese es un trabajo personal. Sí, cómo manejarlo, ¿sabes? Porque cómo manejar eso es importante. Cómo lo hago, me lo trago, cómo lo digo. O sea, es manejar ese dolor que tú dices y en compañía, pues, podemos crecer mejor, como darnos cuenta que no estamos solos en el mundo, que lo principal que tenemos que saber es que somos seres humanos y que la principal conexión empieza en el corazón y no en el cerebro. Pero pensamos tanto y le damos tanto poder a nuestro crítico. Yo le digo a mi saboteador. Yo digo que yo tengo un genio y tengo un saboteador. Mi saboteador casi todo el día quiere hablarme, mi amor, y yo lo trabajo. Porque la gente piensa que porque uno está de este lado, no tiene dolores, no sufre también a veces de tristezas profundas, porque yo sí creo en el poder de la palabra. Y la gente siempre dice, estoy deprimido. Y yo digo, mira, la depresión para mí ya es patológica, es una enfermedad. Entonces, yo hablo de una tristeza profunda de la que tengo que comenzar a reconocerla y a salir de ella, porque que nos enseñaron hace muchísimos años atrás. Y me encanta ahora, porque ahora se considera más a la persona desde su vulnerabilidad, desde eso que siente, qué tengo yo allá adentro, qué tengo que sacar, porque antes tú tenías que sonreír, aunque te doliera. Hoy somos afortunados. Mira, somos afortunados porque podemos expresar que nos sentimos con dolor. Podemos conectar con otros. Y somos afortunados, porque imagínate tú, hace 100 años la última pandemia. Hace 100 años. Y hace 100 años la gente estaba realmente en soledad. Hoy nos pudimos acompañar a través de este medio, a través de la conexión que tengo. Entonces yo digo, hoy somos ciudadanos del mundo. Somos ciudadanos del mundo, porque podemos estar en cualquier lugar del mundo conversando con esa gente que queremos. Y me di cuenta también, aprendí con esta pandemia, que para querer a la gente no tienes solamente que tocarla, abrazarla. Claro que eso es rico, genera una emoción diferente. Pero yo hoy te considero mi amiga y tengo tantos amigos a nivel del mundo, que digo, guau, qué afortunada soy que la pandemia me tocó vivirla en el 2020 y no en el 2020, en 100 años antes. En el mil y tanto. Porque ahí sí es verdad que no teníamos esta valiosa tecnología que la tenemos más bien que mirar como un medio y no como un fin, porque hay mucha gente que está confundiendo el fin con el medio. Esto es un medio que nos permite conectarnos, que nos permite crecer. Y ahora quiero decir que Rosa Elba estará aquí en Florida Global University a través de nuestro, certificando su programa a través de MasterCost Plus. Y será de verdad para nosotros un honor tener esta certificación dentro de nuestro background de aliados. Y ya Rosa Elba, pues, es nuestra aliada y pronto tendrán fechas para el inicio de esta valiosísima formación de coaching colectivo. Un coaching que marca la diferencia, que reconoce la potencialidad de los seres humanos, que reconoce el acompañamiento y la riqueza de construir juntos. Porque nosotros estamos en constante construcción. En las relaciones, en la vida diaria, en el trabajo, todos los días tenemos que estar abiertos a aprender. Yo siento que aprendemos desde el momento de nuestro primer halo de respiración de aire hasta cuando nos morimos. Entonces, Rosa Elena, tus palabras finales para las personas y también un mensaje bonito. Gracias, Ana María. Pues, mira, algunas palabras, pues, invitarlos, ¿verdad? Este es un programa avanzado, o sea, es un programa para gente que ya es coach, porque requiere de ya tener algunas distinciones. Entonces, bueno, invitar a todos los coaches a que se incorporen a esta metodología y que también hagamos esto juntos. Hay un gran desafío en este momento en el mundo y creo que es tan grande que lo necesitamos hacer con otros. Si no, no hay quien tenga esa capacidad de hacer una transformación en todo el mundo, pues, necesitamos estar juntos. Y mi mensaje sería que en estos tiempos de turbulencia es cuando para estos momentos nos hemos preparado toda nuestra vida. Estamos en un momento de un nuevo amanecer, de un nuevo despertar y no cansarnos. Es, si me siento cansada, tenernos juntos. O sea, esta parte de relacionarnos, de redes, de estar unos para otros, se va a volver fundamental para poder reconstruirnos como el nuevo ser humano, la nueva humanidad que va a quedar después de la pandemia. Entonces, yo, mi mensaje sería vamos a sobrepasar esto practicando el amar, practicando el amor, más allá de verlo como algo romántico, es como algo práctico en donde podamos convivir en armonía, en paz y en el servicio unos de otros. Qué bonito, qué bonito educar desde el amor, ¿sabes? Y desde el reconocimiento, desde el respeto, desde saber que el otro es tan ser humano como tú y que no importa en donde estés, quien seas, lo importante es que eres una persona valiosa, que puede venir a compartir y a trabajar ese desarrollo que tanto necesitamos para impactar, para tener un mundo mejor. Tenemos que educar de una manera distinta. Yo ahorita paseándome te escuchaba y yo decía guau, cuando tú presentas la educación preescolar hablas de ese desarrollo socioemocional, del amor, de los límites útiles y parece que cuando damos el salto a la escuela todo eso quedó allá atrás y ya no se practica más. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando con esa educación transversal, el amor como el primer valor, el mega valor que engloba todo el desarrollo humano. agradecida de esta conversación tan valiosa y bueno, los esperamos a todos aquellos interesados que busquen a Rosa Elena para que se inscriban en Coach para, es que yo la conocí, yo la bauticé Rosa Elena, así que Rosa Elba. ¿Quién le dice Rosa? Bueno, pero hoy fíjate, una sola vez, Rosa Elba. Bueno, entonces ya ustedes saben, conectarse con Rosa Elba para que tengan la valiosa oportunidad de formarse en Coaching Colectivo. Un abrazo. Muchas gracias y muchas gracias también a la universidad que nos apoya y a toda la gente que hace posible que estemos trabajando aquí. Muchas bendiciones. Amén, igual para ti. Y hemos llegado ya al final de este valioso programa sobre Coaching Colectivo. Te espero en nuestra próxima entrega la próxima semana. Bye. Bye.